Música Música Quisiera ser mi rastro, pero me hicieron igual Música Me pagaron de los vuelos, dando vueltas sobre mí Música Música Hice todo por el carro, pero no se quiere vivir Música Música Vivan desde la tierra, buscando donde para Música Pero a dicha de río, era dura de alcanzar Que lo que nos va pasando, una mujer que fue bailar El día está a tu lado, pero en el sol me quedó igual Llegué en tu brazo, solí se casó sin pensar Quédate bajo el agua, y así los vaganos se van Se van, se van El caballero se nos lleva al mar, y su vida es mi gran El caballero se nos lleva al mar, y así los vaganos se van El caballero se va, y así los vaganos se van El caballero se van El caballero se va, y así los vaganos se van El caballero se va, y así los vaganos se van El caballero se va, y así los vaganos se van El caballero se va, y así los vaganos se van El caballero se va, y así los vaganos se van El caballero se va, y así los vaganos se van El caballero se va, y así los vaganos se van